el tema del día, este apoyo desde la Nación al proyecto Biogas en Huincar, Renancó. Ignacio Castro con la siguiente nota. Bien, gracias Carlos. Estamos en comunicación con Juan Manuel Rossi de FECOFE, quien participó de esta firma del convenio que se hizo para el Biogas en Huincar, Renancó. Aproximadamente 12 millones con la firma del Ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela. Esto fue en Villa Giardino. Y lo vamos a saludar. Juan Manuel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. La verdad que muy bien. Una muy buena noticia para Huincar y la zona, ¿no? Sí, claramente. Me imagino que Juan y Ruy Bota deben estar festejando esta hora. No pude acompañarnos hoy, pero la verdad que está poniendo el cuerpo muy fuerte a llevar adelante este emprendimiento junto con toda la gente de la cooperativa. Y es una muy buena noticia, una gestión que lleva meses, que lleva mucho trabajo. Habíamos conseguido un primer desembolso. Y bueno, este compromiso y esta firma del convenio que mantuvimos durante la jornada de hoy, en la quinta convención de cooperativas de FECOFE, nos pone la verdad que muy contentos y nos da el empujón final para poder culminar con una obra inédita en el país, digamos, y muy importante para toda nuestra región. Esto, Juan Manuel, son los fondos que se estaba esperando directamente para terminar con el proyecto, ¿no? Sí, es un convenio por 11.900.000 pesos para terminar con el proyecto. Si bien tenemos muchos componentes importados, sabemos de que el tipo de cambio va variando y teníamos cierto curvo y una necesidad imperiosa de poder cancelar las máquinas que están muy importantes en Puerto Rico desde Italia. Los desembolsos van a ser en dos etapas, una primera etapa a 7 millones, y el saldo restante cuando terminemos de gastar esos primeros 7 millones y rendirlos al Ministerio. Yo estimo en 30 días más. Y bueno, pero con estos fondos vamos a estar, la verdad que es justo, pero terminando la obra de Biogas, estimamos y esperamos que sobre 100 años la podamos estar inaugurando y poniendo en marcha. Recordemos que es una planta de biogas y generación de electricidad, biofertilizantes, que va a beneficiar no solamente a Wincar Renancó, claramente por estar emplazada ahí, sino a todas las comunidades de la región que forman parte del proyecto hoy de recolección de basura y tratamiento de la basura. Bueno, vos decías en el principio de la nota que esto es un proyecto de planta modelo, y de hecho si funciona bien en Wincar Renancó, la idea también es trasladarla a otros puntos del país. Sí, sí, claramente. Hay muchas consultas, hay muchos municipios, cooperativas que están interesadas en el modelo que estamos desarrollando, que están queriendo visitar la planta, ya algunos han ido, están viendo las obras como van avanzando, y la verdad que hay muchas miradas puestas sobre este emprendimiento. Ojalá que funcione, si bien es una inversión muy alta, hay muchos municipios o un conjunto de municipios que están pensándolo, el problema de los basurales abiertos es algo que todos conocemos y que claramente hay que erradicar, pero no solamente esa basura que nuestra comunidad regional da un paso con la planta de tratamiento, sino también el proceso que se le da con el sorbo azucarado que vamos a sembrar en la región, y bueno, lo que teníamos pensado con el frigorífico, que era el desperdicio del frigorífico y que también podíamos utilizarlo. Nosotros tenemos que dejar también comentar que se ha hecho un comentario y venimos trabajando por nuestro lado, queriendo colaborar y poniendo al tanto al Ministro de Casa Miquel de esa situación, situación que conoce, que dice estar pensando y estar trabajando, de hecho en el discurso de hoy habló de las carnes, pero bueno, nosotros tenemos la esperanza de que el frigorífico se pueda reactivar y sea parte de este emprendimiento, junto con algunos emprendimientos privados, que su desecho y su basura vaya a ese gran biodigestor, gran mole de cemento que ya está en el predio terminado y que bueno, como usted decía, esperemos poder inaugurar para fin de año y poner en marcha este proyecto que a nosotros nos marca una idea de lo que hay que hacer en energía en el país, utilizar la biomasa, la basura, utilizar todos los desperdicios transformados en energía, en fertilizantes y en electricidad para nuestra región. Bueno, indudablemente, Juan Manuel, te agradecemos la nota, esto es una noticia, como lo decíamos también en el principio, muy importante para los huinquenses, para todo el Departamento General Roca y yo te diría que es una de las noticias del año, que el Ministerio haya otorgado este financiamiento para que se pueda hacer una planta modelo única en el país y nosotros que tanto por ahí nos vemos, vos sos una persona de Jovita, de aquí de la zona y lo conocés, la realidad de este sur-sur de la provincia de Córdoba. Sí, es una inversión de 18 millones de pesos. Yo me imagino mucha gente escuchando y que se dice, uy, pero 18 millones de pesos podríamos utilizar en otra cosa. Sí, puede ser, y coincido. Pero nosotros tuvimos esta inquietud, tuvimos en su momento dos personas claves para que el proyecto pueda salir adelante, una es Gustavo García, la otra es Miguel Roseto, don Dorín de Winker Renancó, por eso se dirigió también Winker Renancó, claramente, por las cosas que han hecho ellos dos. Tuvimos la voluntad política del Ministro Norberto Schauer, luego que dejó la cartera y que el proyecto por momentos dudábamos de su continuidad. El compromiso de Miguel Roseto, más allá de haber dejado el cargo, continúa hasta el día de hoy. El primero que me llama hoy a la tarde, luego del anuncio, fue Miguel, con una euforia increíble, y que un sueño de él, de muchos años, poder lograr algo para Winker Renancó se veía concretada. Entonces, quiero decir que hay mucha gente atrás de esto, trabajando en silencio y pensando que no se entiende hoy por hoy, pero que es claramente avanzada y es hacia la agresión que tiene que ir nuestro país, es hacia las bioenergías y el tratamiento de los pasivos ambientales. Entonces, yo coincido con vos en la noticia del año para nuestra región. Juan Manuel, te mando un gran abrazo. Gracias por la nota. No, un abrazo para ustedes y nos estamos viendo en los próximos días. Muchas gracias.